Se firma un pacto por la infancia. Se trata de un documento a propuesta de UNICEF que ha de traducirse en medidas concretas para revertir una cifra. El 40% de los cerca de 450.000 niños que viven en la región están en riesgo de exclusión social. Y que es una infancia que ha sufrido un choque muy fuerte en la crisis. Casi cerca del 40% de los niños de esta comunidad viven en riesgo de exclusión social. Lo cual es una cifra preocupante, alarmante y creo que este compromiso político y social va a llevar a que las Cortes y, por supuesto, el Gobierno de la comunidad dediquen una prioridad a la infancia. Un pacto que nace gracias al acuerdo de los tres grupos políticos con representación en las Cortes. Demostrar que las fuerzas políticas no solo estamos aquí para pelearnos sino a veces también para entender que en las cuestiones importantes hay que dejar las siglas y los colores a un lado. Es un pacto que sin duda tiene que trasladarse en los próximos meses, en los próximos años, con medidas importantes, con apuestas decididas por políticas que ayuden a las familias, que ayuden a los niños. Que aquí en las Cortes de Castilla-La Mancha ya estamos listos para intentar solventar los problemas que tiene la infancia. Un acuerdo que tendrá traslación presupuestaria y es que los niños han sido hoy protagonistas en las Cortes regionales. Pues venga, pasármelo bien, a ver y a ver qué dicen. Gracias a la ayuda de cinco colegios de la región y a sus 130 alumnos, hoy la sala de plenos se ha llenado de solidaridad y buenos deseos. Alzar vuestra voz para recordar que no hay nada más prioritario en este mundo que ayudar a aquellos que están indefensos. Los alumnos han sido muy claros en sus peticiones. La discriminación contra la gente que tiene discapacidad. Y a darle apoyo a los niños que necesitan refuerzos porque están abandonados. Y es que hay mucho que aprender de ellos. Que nosotros fuimos el primer colegio que ha mezclado clases, chicos con chicas, y hemos también acogido a niños de otros países y pensando que la convivencia va a ser buena y claramente ha sido buena. No han faltado sus propias creaciones literarias. Basta ya de tantas guerras que no merecen la pena, solo traen destrucción, odio, muerte y desolación. Todos tienen una voz común. Todos los niños tenemos que tener derecho a todo y la verdad es que hay gente que lo está pasando mal. Y para terminar han entregado unos pasaportes de acogida muy particulares. Una reflexión. Si ellos han cambiado para siempre, nosotros vamos a seguir igual. Refugiados, pobreza energética, temas que también preocupan a las personas que formarán parte del futuro de nuestra región. Gracias. Gracias. Gracias.